Gakelin Bracamontes le copia a Camila Sodi y al Chicharito. La conductora compartió fotos de cómo le copió la fotografía a Camila Sodi y Chicharito, y se le antojó su viaje. Una de las famosas más queridas por el público es Gakelin Bracamontes, a quienes sus fans le piden que regrese a hacer al menos una novela, pues desde hace años no hace nada más que La Voz México. Ahora ha compartido una fotografía con su esposo, en donde se les ve juntos, y detrás de ellos a la Torre Eiffel. Pues a pesar de los rumores de sus problemas con su esposo, ella demuestra en sus redes sociales que su relación está viento en popa, pues la pareja viajó a Europa, donde disfrutó de las atracciones turísticas de varios países. Haki Bracamontes y el piloto de carreras se dieron una escapada a París, Francia, luego de asistir a una boda en Marruecos, hecho que también plasmaron en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, la exreina de belleza compartió varias fotografías de sus recorridos en la capital gala, y sobre todo de cómo la pasaron en la ceremonia a la que asistieron en el país africano. Incluso compartió videos, cabe resaltar que Jacqueline este año lanzará su libro biográfico, en donde relatará todo acerca de ella, desde que fue niña, y desde que perdió a su hijo, y con dicho libro expondrá su relación con su esposo. Pues ella sabe los rumores que hay de eso, así que con dicho libro dirá toda la verdad para terminar con los rumores de una vez por todas. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!